Vámonos a bailar con esta napa que se llama Algo Bonito para Iniciar Labores Algo de nomás, un besito fresquecito que está sonando sabroso en el ambiente solidero Para solideros en activos DM que ya nos acompaña, gracias Para discos, publicidades, el papi y toda la banda que se encuentra hoy en la cabina ¡Bailamos! ¡Todo el mundo baila! ¡Super Regairos! ¡Esa no! Para todos los caballeros que han sufrido, que han chupado y que se han dolido por una mujer Se llama Trapiase, Trapiase conmigo ¡Venga la cuña! ¡Viva! 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 Así iniciamos la segunda intervención ¡Ya! ¡Va! ¡Vámonos agarrando un parejito de la mano esta noche que nadie se quese sin bailar! ¡Listo! ¡Siempre con el ritmo que ni sigue! ¡Salt! 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 ¡ ¡Vale, vamos! Chon, el pal, la bonita, el lomo, el pato ¡Almerón! ¡Chel, chamarichino, macho! ¡El machón! ¡No le acarre a mi, Josejo! ¡Cos, ahora mí ha llegado! ¡Cos, ahora mí ha llegado! ¡Y sé! ¡El machón! ¡El machón! ¡El machón! ¡Acuatecunia! ¡No, no! ¡Esta noche la voz maniaca! ¡Sonido casado! ¡No, no! ¡Esta noche la voz maniaca! ¡Sonido casado! ¡Oye, como dicen! ¡Van a producir en vivo la parte de Gloski! ¡Ani, mi canal, el famoso Peluso! ¡Todos los tachitos, locos! ¡El famoso Peluso es una pequeña Melanie! ¡La marita chonega! ¡Bueno, Roca, 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 Rico! ¡Súper Gaino! ¡Escucha! ¡Las me hace conmigo, mi amor! ¡No quiero vino y mi cerveza! ¡Quiero un saludo para mi princesa! ¡La hermosa Iñagis! ¡Masadori! ¡Todos los chomagos de la plazuela! ¡Walo! ¡Ya! ¡Vamos a bailar saloso! ¡Sap! 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 ¡Mirquichita linda, virquichita esposa! ¡Niños sin amor, a ser con la chico teca! ¡Mas famosa! ¡Mas! ¡Mas con perra, mando sin pesteña! ¡Escuché! ¡Bueno, con canalla, siempre con la quinta nacional! ¡Sap! 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 ¡Yes! ¡Gay! ¡No! ¡Sap! S ¡Sap! ¡No! ¡No! ¡Pen много! ¡No! Exacto ¡ meetingor! ¡Matcha menos! ¡Niños! ¡ kara ¡¿Niños! ¡Really! ¡Gay verdad ¡Es! ¡Porque! ¡Mai! Yo no estoy, las noches se hacen mal, con él la paso pensando que tú salgaste conmigo. Nunca me había enamorado, nunca me hiciste al enamor. A Sextenco, Marinos, Marinos, el famoso Umba, Juanito, Luis y Nani, Pachino, Purimoriego, Chino, Hermosa, Nea, Pachino, Famoso, Echeño, Sonrisa, Lame, Demi, Marinos, Famoso y San Cuente, Super Rengueiros. ¡Vámonos, eh! El maldito, pura banda maldita, aquí era mi pequeña Magani, un ramo al cielo para ti mi bebé, el bar de famosos perusos, todos los sanchitos locos, los gays, a mis primos de la 18 presente. Quiero decirte así. La chica 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 La chica